Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Clary y hoy vamos a seguir aprendiendo sobre preposiciones y school objects ¿Ok? Vamos a seguir aprendiendo preposiciones de lugar y útiles escolares ¿Bien? Vamos a agregar una nueva preposición ¿Sí? Una nueva preposición ¿Cuál es? Next to Next to ¿Qué significa esto? Al lado de ¿Ok? Pero primero vamos a hacer un repaso de las tres anteriores que vimos en la clase pasada ¿Ok? Teníamos In On Under ¿Ok? So In, for example The marker Is In the box ¿Sí? El marcador Está adentro De la caja ¿Ok? Luego teníamos On The marker The marker On The box El marcador Está Arriba De la caja ¿Ok? Y luego teníamos Under Under Era Así The marker Is Under The box El marcador Está Abajo De la caja ¿Ok? Y la nueva preposición Next to The marker Is Next to The box El marcador Está Al lado De la caja ¿Ok? Bien ¿Ok? De la caja ¿Ok? ¿Ok? De la caja